¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Si usted vio la película Interestelar, probablemente se acordará que dicen que la gravedad es la única fuerza que es capaz de cruzar por todas las dimensiones. A diferencia de lo que sucede con muchas películas de ciencia ficción, esa en particular está razonablemente bien apoyada en lo que sabemos y en las especulaciones con las que trabajan los científicos en la frontera de la física. Hay muchas cosas que no sabemos con certeza, por ejemplo, si existen más de las tres dimensiones espaciales que usted y yo conocemos, es decir, si existen más de tres direcciones en el espacio que sean perpendiculares entre sí. No sabemos si existen otros universos, no sabemos si es posible torcer el espacio-tiempo al punto de crear un agujero de gusano, como el tema del que hablábamos ayer. Pero lo cierto es que muchos físicos creen que sí, que sí es posible hacer todo esto y que sí es posible que exista una realidad más allá que la que podemos detectar con nuestros sentidos, una realidad que va más allá del universo como lo conocemos. En esta película, entonces, se dice eso, que la gravedad es la única fuerza de la naturaleza que puede cruzar a través de dimensiones. Bueno, vamos a meternos en detalle para que entienda por qué esta nota que acaba de ser publicada en una de las revistas científicas más importantes del mundo es especialmente trascendente. Resulta que a principios del siglo XX nos empezó a quedar claro que existen cuatro fuerzas, cuatro mecanismos que permiten que un objeto afecte a otro sin tocarlo. Resulta que existen cuatro fuerzas, cuatro fuerzas fundamentales, cuatro fuerzas fundamentales en la naturaleza. Esas fuerzas son la fuerza de gravedad. La tierra puede hacer que la luna gire alrededor de ella sin que se toquen. Una fuerza de la naturaleza, le digo, es una cosa que permite que un objeto afecte a otro sin tocarlo, que pueda cambiar su estado de movimiento sin tocarlo, por ejemplo. La luna en lugar de seguir en línea recta por el cielo gira alrededor de la tierra porque hay un algo misterioso que se llama fuerza de gravedad entre estos dos objetos. Luego está la fuerza electromagnética que es responsable por todos los fenómenos que involucran a la electricidad y al magnetismo. Es una de las fuerzas más trascendentes y obvias del universo. El átomo tiene su forma y su comportamiento como consecuencia principalmente de la fuerza electromagnética. Los electrones son negativos, el núcleo del átomo es positivo, tiene protones positivos y neutrones neutros. Esta diferencia de cargas eléctricas, positivas y negativas, hacen que los electrones permanezcan alrededor del núcleo de los átomos. Existe esta fuerza de atracción eléctrica entre ambos que permite darle estructura al átomo. El intercambio de electrones entre distintos átomos es lo que permite crear moléculas. Y la curiosa distribución de cargas eléctricas en la superficie de una molécula es la que le da sus características químicas. El agua puede disolver muchas cosas como consecuencia de la distribución de cargas eléctricas en la superficie de la molécula. Las leyes que controlan la distribución de cargas eléctricas en una molécula son sorprendentemente complejas. Y por eso resulta tan difícil entender cómo es que funciona, por ejemplo, la proteína de pico de SARS-CoV-2. Es una proteína que involucra a centenares de miles de átomos. Y la distribución de cargas eléctricas en la superficie de esa molécula es algo espantosamente complicado. Es algo que no podemos resolver de manera directa por completo. Podemos estudiar rincones de la molécula pero todavía no contamos ni con herramientas matemáticas ni con herramientas computacionales que pueden hacer un estudio completo de la distribución de cargas eléctricas en la molécula y, por lo tanto, de la forma en la que la molécula se comporta. Por eso nos tomó un poquito de tiempo el desarrollar vacunas. Claro, está en un futuro cercano y gracias al desarrollo de nueva tecnología, es probable que podamos entender mejor cómo funcionan proteínas complejas y cualquier otro virus que aparezca por allí pues va a toparse con que ya estamos casi casi preparados para ello. Pero bueno, eso no es de lo que queremos hablar el día de hoy. La fuerza electromagnética involucra, entre otras cosas, el fenómeno de la luz. Y pues la luz es un fenómeno de enorme trascendencia para todo el universo. El calor, el aspecto, la textura y las características físicas de esta mesa, de este libro y de cualquier otro material que existe en el universo dependen de la fuerza electromagnética, la segunda fuerza de la naturaleza. Hay una tercera fuerza que se llama la fuerza nuclear débil que nada más se puede detectar en distancias muy cortas como las que existen en el núcleo de un átomo. El núcleo de un átomo es como 10.000 veces más pequeño que el átomo mismo y un átomo mide una diezmillonésima de milímetro. Los núcleos son increíblemente pequeños. Y estas fuerzas, la fuerza nuclear débil y la otra que les voy a mencionar, solamente actúan en el interior de los núcleos atómicos. La fuerza nuclear débil es responsable en buena medida del fenómeno de la radiactividad que es desde luego muy importante en todo el universo y tiene además otro tipo de... Tiene un montón de otras consecuencias la fuerza nuclear débil. Bueno, esa es la tercera fuerza de la naturaleza. Se manifiesta visualmente por la radioactividad. Se manifiesta de una manera detectable para nosotros los seres humanos por el fenómeno de la radiactividad. Y está la fuerza nuclear fuerte. Esa es la cuarta fuerza de la naturaleza. Es la que permite que los núcleos atómicos permanezcan unidos. Recuerde que los núcleos atómicos están hechos de protones positivos y neutrones neutros. Y recuerde que las cargas eléctricas iguales se repelen y que la fuerza de repulsión crece mucho al disminuir la distancia entre dos objetos. Los protones positivos tienen una carga eléctrica muy chiquita desde nuestra perspectiva. Pero están a una distancia ridículamente pequeña uno de otro. La fuerza de repulsión que hay entre los protones es vastísima. Entonces, ¿por qué los átomos de oxígeno, por ejemplo, parecen durar para siempre? Los átomos de oxígeno que está usted respirando en este momento fueron fabricados en una supernova mucho tiempo antes de la formación del sistema solar. Y el sistema solar se integró hace 4.586 millones de años más o menos. Bueno, depende a quién le pregunta. Hay por ahí una diferencia como de 5 o 7 millones de años. Pero bueno, los átomos de oxígeno son viejísimos. ¿Por qué siguen existiendo si su núcleo está sometido a una repulsión tan brutal? Porque existe una fuerza que solamente existe a distancias muy cortas y sólo entre ciertos objetos, entre protones y neutrones, que se llama la fuerza nuclear fuerte. Con el paso de los años, la descripción matemática de estas fuerzas de la naturaleza nos ha permitido entender mejor su estructura, su funcionamiento. Sabemos, por ejemplo, que la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte son dos manifestaciones diferentes de una fuerza aún más fundamental. Y todo parece indicar que la fuerza electromagnética también se puede unificar con la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Parece que esas tres fuerzas de la naturaleza tienen la misma esencia. La única fuerza de la naturaleza que no se ha podido integrar para crear una superteoría que explique el comportamiento de todo el universo con un solo tipo de fuerza es la gravedad. Ahora hay otro detalle más. Si usted ve cuántos tipos de átomos existen, se encuentra que hay más de un centenar de ellos, entre los radioactivos y los no radioactivos. Si usted ve de qué están hechos los átomos, se encuentra que están hechos de protones, neutrones y electrones. Si trata de ver de qué están hechos los electrones, falla. Parece que los electrones son partículas verdaderamente fundamentales, que no están hechos de cosas más chiquitas. Pero los protones y neutrones sí que están hechos de cosas más chiquitas, que se llaman quarks. Fueron detectados a finales de la década de los 60 y desde entonces los hemos estudiado a montones. Entonces sabemos que hay quarks, que hay unas partículas que ayudan a mantener a los quarks unidos, que se llaman gluones. Y sabemos que hay un montón de otras partículas fundamentales en la naturaleza, además de los electrones, los fotones, que son las partículas de luz, etc. Son, me parece, 18 partículas básicas las que reconocemos ahora. A la colección de las 18 partículas básicas y a las fórmulas que las describen se les llama el modelo estándar. Bueno, existe la sospecha en el mundo de la física de que existe en realidad un solo tipo de partícula que se puede presentar de 18 formas diferentes y que existe un solo tipo de fuerza en la naturaleza que puede aparecer como fuerza de gravedad, como fuerza electromagnética, como fuerza débil o fuerza fuerte según el contexto en el que ocurre. Esta idea básica se le conoce como la teoría del campo unificado. Otro día le digo de dónde viene la palabra campo. El caso es que la fuerza, la teoría del campo unificado sería una teoría que explicaría todas las cosas del universo asumiendo que existe un solo tipo de partícula y un solo tipo de fuerza. para que estas teorías se han construido varias prometen mucho matemáticamente, se ven muy bonitas. Una de ellas, la que tiene más elegancia, es la teoría de las supercuerdas. En realidad es una colección de teorías muy parecidas entre sí que parten del mismo principio fundamental. La teoría de las supercuerdas lo que dice es que existe un solo tipo de partículas que son unas como cuerditas increíblemente pequeñas, escandalosamente pequeñas. Sería necesario hacer que un protón se hiciera más grande que todo el universo observable para poder ver una supercuerda como una manchita. Son increíblemente pequeñas. Y esas supercuerdas, al igual que las cuerdas de un violín o de una guitarra, pueden vibrar de varias maneras diferentes. La misma cuerda de una guitarra puede producir distintos tonos. Y la misma supercuerda, al vibrar de cierta manera, se puede ver como un electrón o como cualquiera de los distintos tipos de cuerdas que conocemos o como un fotón o como cualquier otra cosa. Para que estas teorías funcionen es necesario asumir no hay de otra que existen más dimensiones espaciales que las que conocemos. Cuando menos cinco dimensiones espaciales. Es más, las teorías... En su forma más avanzada, la teoría de las supercuerdas, hay una forma condensada de la teoría de las supercuerdas que representa a todas las posibles teorías de las supercuerdas que se llama teoría M. Bueno, esa teoría M necesita que existan diez dimensiones espaciales más la dimensión del tiempo, once dimensiones en total. Y esto tiene unas consecuencias verdaderamente espectaculares, porque de manera casi inevitable, esta teoría nos está diciendo más o menos lo siguiente. Imagínense que usted es una sombra proyectada sobre la superficie de esta mesa. Para usted solamente existen dos dimensiones. La tercera dimensión no existe ni en concepto, pues. Usted, no importa cuántas vueltas le dé a su universo mesa, nunca podría detectar la existencia de mi mano que está flotando a pocos centímetros por encima de su mesa. El universo podría estar hecho, el verdadero universo estaría hecho de una cantidad probablemente infinita de mesas. Cada una de estas mesas es un universo de dos dimensiones que podrían estar a muy corta distancia entre sí. La realidad sería mucho más amplia de lo que imaginamos. Podríamos revolcar todo el universo y no encontraríamos evidencia directa de la existencia de estos otros universos, a menos que nos pusiéramos a examinar matemáticamente la estructura de las fuerzas del universo en el que vivimos. Eso quizá nos podría permitir atisbar la existencia de otros universos porque nos daríamos cuenta que las fuerzas que permiten la existencia de nuestro universo exigen la existencia de otras realidades en otras dimensiones. Bueno, para allá va la teoría M y ha pasado por muchos altibajos. A veces parece funcionar de maravilla, a veces parece que no. Una de las claves fundamentales para resolver el problema de la teoría M es la gravedad. Parece ser, de acuerdo con lo que sabemos de teoría general de la relatividad, de mecánica cuántica, etcétera, que la fuerza de gravedad puede cruzar incluso de un universo a otro si es que la teoría M es correcta. Existen varios detalles con la gravedad que son muy molestos. Le voy a mencionar uno de ellos. Si usted compara la fuerza electromagnética que hay entre dos electrones que están a un centímetro de distancia uno de otro, como son partículas con la misma carga eléctrica, se repelen. Si usted mide la intensidad de la repulsión que existe entre esos dos electrones y luego mide la intensidad de la fuerza de gravedad que hay entre esos dos electrones, el resultado es ridículo. La fuerza de repulsión entre dos electrones es 10 a la 36 veces más intensa que la fuerza de atracción gravitatoria entre los electrones. significa que la fuerza de gravedad es 10 a la 36 veces más débil que la fuerza electromagnética. ¿Qué es esto de 10 a la 36 veces? Un 1 seguido de 36 ceros. 6 por 6 36 5 por 6 30 6 por 6 36 Eso significa que la fuerza de gravedad es un millón de millones de millones de millones de millones de millones de veces más débil que la fuerza electromagnética. Va de nuevo y estoy contando con los dedos. Un millón de millones de millones de millones de millones de millones de veces más débil que la fuerza electromagnética. Los físicos dicen a la hora de echar mis cálculos con la teoría de las supercuerdas yo encuentro que todas las fuerzas de la naturaleza deberían ser igualmente intensas. Yo puedo explicar por qué hay tanta diferencia entre la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte y por qué existe tanta diferencia entre la fuerza nuclear débil y la fuerza electromagnética pero no puedo explicar por qué la fuerza de gravedad es tan 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 débil. La única manera de explicarlo dicen la mejor manera de explicarlo es asumiendo que la fuerza de gravedad realmente es muy intensa pero la fuerza de gravedad se dispersa en muchas dimensiones. Como el universo tiene muchas dimensiones la intensidad de esa fuerza de gravedad que es muy grande la sentimos débil porque nada más la estamos midiendo en nuestro universo mesa en este universo que nada más tiene tres dimensiones y que en el ejemplo que yo le di es de dos dimensiones. Es como si yo tuviera un granito encima de esta mesa que genera una fuerza de gravedad muy grande pero solamente puedo detectar la fuerza de gravedad que se dispersa a través de la superficie de la mesa. El resto de la energía gravitatoria se dispersa para arriba y para abajo y como para mí el arriba y abajo no existen porque soy una sombra proyectada sobre la superficie de esta mesa yo siento que la fuerza de gravedad es muy débil. ¿Cómo saber si esto es cierto o no? Bueno, si usted mide la fuerza de gravedad entre dos objetos muy pequeños situados a una distancia muy pequeña podría darse cuenta de esto. Si resulta que a distancias muy pequeñas la fuerza de gravedad parece crecer, eso significa que esta idea de que la fuerza de gravedad se está dispersando en muchas dimensiones es correcta. Cuando dos objetos están muy cerca uno de otro pueden sentir más directamente su verdadera fuerza de gravedad. De eso se trata este trabajo. Tiene años que los físicos están tratando de medir la fuerza de gravedad entre objetos muy pequeños. Objetos muy ligeritos y muy pequeños. Con la idea de ver si empiezan a detectar una diferencia entre la fuerza de gravedad real que existe entre esos dos objetos y la que se calcula con base en las fórmulas de Newton. Si resulta que la fuerza de gravedad entre dos objetos muy ligeritos y casi pegados es muy 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 grande eso significa que la fuerza de gravedad que nosotros sentimos es mucho más fuerte realmente pero se está dispersando en otras dimensiones y por lo tanto la teoría M es correcta y por lo tanto existen otros universos. De pronto tenemos una manera de tratar de detectar otros universos. Hay varios investigadores muchos de ellos conocidos por ejemplo Neymar Arcadi Hamed y otros que a lo largo de los años han buscado medir la fuerza de gravedad entre dos objetos muy pequeños. La última medición acaba de ser presentada en una de las revistas científicas más importantes. Un grupo de investigadores logró medir la fuerza de gravedad entre dos esferitas de menos de 100 miligramos de 90 miligramos hechas de oro que tienen un diámetro de un milímetro. Usted dirá oiga si medir la fuerza de gravedad entre dos caniquitas de ese tamaño de un milímetro que son visibles a simple vista debería ser fácil y la respuesta es no. La fuerza de gravedad es muy débil si usted trata de medir la fuerza de gravedad entre dos caniquitas muy chiquitas se topa con un montón de problemas. Cualquier ráfaga de aire cualquier sacudida del suelo hay 10 mil cosas que pueden echar a perder la medición. El crear un ambiente que permita medir la fuerza de gravedad entre dos bolitas de 90 miligramos de un milímetro de diámetro situadas a una distancia muy pequeña entre ellas es escandalosamente difícil. Estos investigadores ya lo hicieron. Como era de esperarse de acuerdo a sus cálculos no detectaron un aumento en la intensidad de la fuerza de gravedad entre las dos esferitas era de esperarse se supone que ese aumento debería ocurrir a distancias mucho más pequeñas. Lo que importa de este artículo es que han desarrollado una serie de técnicas que se sabe que se pueden mejorar esas técnicas en la actualidad permiten medir la fuerza de gravedad entre dos esferitas de 90 miligramos cada una. La misma tecnología se podría mejorar mucho hay que trabajar pero ya se sabe cómo trabajar para poder hacer esferitas increíblemente más pequeñas y medir con mucha precisión su fuerza de gravedad. Esto significa que en pocos años se podría fabricar un aparato experimental que permitiera medir la fuerza de gravedad entre esferitas de unos pocos átomos a una distancia muy pequeñita de millones y más de milímetros entre ellas. Si se puede medir con exactitud esa fuerza de gravedad y se encuentra una diferencia entre lo que marcaría la teoría de Newton y lo que realmente está sucediendo eso significa que la fuerza de gravedad tal y como lo predice indirectamente la teoría general de la relatividad es mucho más fuerte de lo que se creía y eso significa que lo más probable es que la teoría de la super cuerda sea correcta y eso significa que lo más probable es que existan otros universos y eso podría ocurrir en esta década ¿cómo la ven? Este tipo de trabajitos que a veces se pierden en revistas de investigación son verdaderamente apasionantes y rara vez reciben la atención que merecen. En la mesa de un laboratorio un grupo de científicos está buscando un camino ultramicroscópico para detectar la existencia de otros universos es algo que está sucediendo hoy y pensar que la mayoría de las personas que vivimos en este planeta no sabemos lo que está ocurriendo la trascendencia de este tipo de trabajos no puedo dejar de pensar se lo hemos comentado en otras ocasiones en otro contexto cómo qué es lo que pasaba en la España del renacimiento cuando Colón estaba en camino al continente americano mucha gente pensaba que lo que estaba sucediendo en el día a día en Madrid por ejemplo era algo realmente importante y trascendente pues sí algunas cosas sí habrán sido trascendentes pero lo verdaderamente trascendente estaba ocurriendo en las carabelas de Colón para bien y para mal por cierto hay que decir que Colón fue descubridor no conquistador a ver si se nos quitan las telarañas de la cabeza y dejamos de rechazar nuestro propio pasado pero bueno regresando al tema en este momento está ocurriendo algo mucho más trascendente en potencia y al igual que la mayoría de las personas que vivían en la España y en el mundo del renacimiento la mayoría de la gente del mundo es inconsciente de la trascendencia de esos trabajos gracias por su atención además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-gannem facebook enrique-gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon el explicador enrique-gannem y en Paypal el explicador patrocinio arroba gmail.com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem gracias